hola amigos hoy les he traído una nueva aventura hoy les he traído un lugar más de españa les voy a contar algunas historias y les voy a mostrar algunas imágenes de este hermosísimo lugar así que los invito a que vean este vídeo y que no se vayan a perder esta nueva aventura y Estamos en un parqueo Porque aquí se caracteriza a España Por tener edificios de parqueo Entonces vamos a dejar el vehículo aparcado Aquí, vemos nosotros que tienen Los foquitos rojos que ustedes ven acá Son los parqueos que están Ocupados Y los foquitos verdes Que creo que no los alcanzan a ver Son los parqueos que están vacíos Y ahora nos vamos a ir a conocer El balcón del Mediterráneo Bueno, ahorita ya nos vinimos Es la mera urbe, el mero centro De Venedor Se ve que es una ciudad muy populosa Hay bastante festejo Se escuchan muchos cohetes Y se ve que hay mucha gente Como así, que va como Por grupo, como uniformados Pero no es que sean uniformes o de alguna empresa Sino que dicen que aquí Las despedidas de solteros Las celebran así En las terrazas En las calles De solteros, de solteras Las despedidas divorciados No divorciados En fin Entonces es una forma De ellos de hacer Sus grupitos Entonces ya van Vestidos iguales O con camisetas del mismo color O con algún logo De iguales Para ir a celebrar A ciertos lugares Y lo celebramos Que todo en el día Entonces vamos a ver Muchas, muchas personas Así como pequeños grupos Vamos a ver ¡Gracias! 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 Esta es como Ya la zona De la playa Es como Una zona más Turística Donde vienen Muchos Ingleses Alemanes Rusos Es una zona Más turística Se puede decir que este es un mini Miami Más o menos estas plazas que tenemos acá Wow Chequen ustedes el vistazo que uno tiene desde acá Creo que están de fiestas acá en Benidorm Vamos a ir a ver qué es lo que encontramos en las fiestas de acá Bueno vamos a ir a lo que es aquello de allá El balcón del Mediterráneo que es aquel que está allá Este es como la zona de turismo Como les repito es Ustedes le llaman la zona de los guiris Porque aquí en vez de decir gringos dicen guiris Vean ustedes la vista que tiene acá fenomenal De los edificios Ya les voy a contar un poquito más de Benidorm Benidorm en lengua valenciana Me estaban contando qué significa Ven a dormir o ven a soñar o ven a descansar ¿Cómo es que se llama? Ven a dormir Ven a dormir Ah sí dicen que es el significado de Benidorm Entonces vamos a ir a conocer ahorita un lugar Que se llama el balcón del Mediterráneo Que eso queda acabar justamente en la orilla O en la costa o en la zona costera de acá de Benidorm Ok podemos ver que en lo que es esta calle Zona turística lo que hay son los baños movibles Pero son en este tipo de modalidad Que son tipo trailers o tipo contenedores Bueno hoy me encuentro nuevamente en la comunidad valenciana En la provincia de Alicante En la comarca media baja Justamente en el municipio de Benidorm A los oru... A los oriundos de acá se le llama Benidormenses O también se les puede llamar Benidormí No sé algo así como que Benidormí Se escucha pero es Benidormí El lenguaje que predomina acá en Benidorm Es el lenguaje valenciano Y nos encontramos a 15 metros sobre el nivel del mar Esta ciudad de Benidorm es una de las más importantes En lo que se refiere al turismo acá en el país de España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno vamos a entrar a lo que es el balcón del Mediterráneo Chequen ustedes esto ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí están las coordenadas como tipo brújula que nos indican los lugares, pero es que está en valenciano, no se los puedo traducir. Son lugares donde apuntan cada lado de esta estrella o de esa brújula que tenemos acá en el centro. Y allá está la isla de Beninó. Vean ustedes este acantilado tan precioso que tiene este Mediterráneo. Pues ahí andan en parapente ahorita. Y como dato curioso de Benidorm es de que acá en esta ciudad se celebra el Benidorm Fest desde el año 2022, en el cual se escoge en ese certamen de música, se escoge al que va a participar en el Festival de la Canción de Eurovisión. Así que eso es como dato curioso. Vamos a seguir viendo otros lugares de acá de Benidorm. Bueno, hoy vamos a ir a conocer ese edificio de allá que se llama el edificio In Tempo. Lo vamos a ir a ver más de cerca para que ustedes vean qué bonito es. Ve, yo creo que encontré al pirata del Zumpul. ¡Hey, pirata! ¡Ah, no, no! ¡No es él! ¡No! 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 Se tarda 10 minutos en crear esto, en dibujarlo a usted. Usted se sienta ahí tranquilamente y pues ya tiene un costo de 10, 15, ya tiene un costo de 15 y 25 euros. Ustedes pueden venir, disfrutar, sentarse y verse un hermoso recuerdo de acá, de lo que es el balcón del Mediterráneo en Benidorm. Yo lo que veo que, por lo general, en España, los días domingos no pone huevo ni la gallina. Pero resulta que hoy, acá en Benidorm, me he topado con mucho comercio abierto. Hoy, que es día domingo, hay mucho turismo, muchas personas haciendo sus compras en día domingo. Eso demuestra que realmente los días domingos son los días que surta en efecto tener los negocios abiertos para que las personas que descansan domingo salgan a hacer sus compras tranquilamente. Y veo también que hay mucho carrito así, tienen mucho, muchas motitos para gente adulta. Y para todos mis hermanos salvadoreños, podemos ver que aquí también hay un shopping center. Hay que sentirse como en casa también, de vez en cuando, en los países extranjeros. Bueno, nos hemos venido al rascacielos o al edificio más alto de la ciudad. De Benidorm. Y es uno de los más altos de toda Europa. Tiene de altura 198 metros con 256 habitaciones y 47 plantas. Así que hoy les muestro otra atracción turística de la ciudad de Benidorm, que es el edificio In Tempo. Chequen ustedes. Podemos ver que en la acera o en la zona peatonal hay un carril de bicis que es color rojo, de bicicletas. Y con ustedes, señores y señoras, uno de los edificios más altos de toda Europa. Uno de los edificios que atrae mucho turismo también a la ciudad de Benidorm y es el edificio In Tempo. Aparte de este gran rascacielos, también está el gran hotel Bali, acá en Benidorm. De 186 metros de altura, durante unos cuantos años fue el hotel más alto de toda Europa. Tiene 52 plantas y 776 habitaciones. Está catalogado como un hotel cuatro estrellas. Ahora bien, la pregunta surge que si este In Tempo es el edificio o el rascacielos más alto y tiene apenas 43 plantas y el hotel Bali es un poco más bajo. Tiene 52 plantas. Bueno, suponemos acá estamos haciendo la logística y toda la cuestión que debe ser que el mirador, que es ese trompo, es ese trompo que está en medio de las dos torres, ese mirador es un poco más alto. Entonces me imagino que eso le gana la altura y no de pisos. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Esto ha sido un poco más de España, un poco más de las imágenes y un poco más de las historias de este hermoso país. Así que los invito realmente a que se suscriban al canal, compartan los videos, le den like y que sobre todo visitemos hermosos lugares de acá de España.